¿Se puede hacer? Cierra la cabina. Muy buenos días señores y señores, les soy el capitán Cristian Martínez, el comandante del vuelo A-610 de Pacific Airlines operado por la Austral Línea Ceres. Lo vamos a llevar a ustedes con destino a la ciudad de Madre Plata, a una altura de 25.000 pies, a una altura de velocidad de 800 km por hora. El tiempo estimado de vuelo será de 35 minutos. Como tal vez no hay dos en línea señores. Bien. Flash time. Que el población de cabina ya preparase para el despegue. No hay dos en línea señores. Edina off, check V1, vot 3 Posso ver si el voto V1, voto V1, voto 3500 130 1000 100 50 40 30 20 Speedbrake Loverses 16 AX Check Bienvenidos a Mar del Plata Montage separado Sol comic Gracias por ver el video.